El ex dictador argentino Jorge Videla fue condenado a 50 años de cárcel. La justicia argentina condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel. Videla de 86 años cumple actualmente una sentencia de por vida por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Por el robo sistemático de bebés durante el último régimen militar en este país. La organización Hijos nace en el año 1995 en Argentina. Nosotros no buscamos ni odio ni venganza. Nosotros lo que buscamos es saber la verdad, que un pueblo tenga memoria de lo que pasó y que colectivamente podamos construir un país más justo, más libre, más soberano. Y para eso hace falta justicia, hace falta solidaridad. Y les quiero decir chicos, a nuestros hijos también les gustaba el rock. También cantaban y eran felices y tenían sueños y esperanzas. Pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Memoria, verdad, justicia, alegría. ¡Todos somos hijos! Yo soy Juan, el último aparecido, soy el hijo de la sangre, le puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó. Porque Dios no estuvo allí donde nací, Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido, todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome de la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de bumbia y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba. Y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace dos meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y de Amián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y de Amián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido. Mi sangre con oraciones reza donde no hay cristos. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria a remendar. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre que me guía en los caminos. Dios, canto mi canción de cuna y el dolor me lo duelo yo. Llevo tu nombre adentro, me pongo y te llamo sueltos. Y aunque me han matado un poco no más, buscaré las palabras para contártelo y gritar. Dios, no es tu así, donde nací. 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 Mi noche, la clase alta con tira, un whisky en la mano tramando. La clase media descansa, estropeada, la televisión mirando. La clase baja, sigue al diabanjo, el día del cambio esperando. El sueño llega y nos cubre a todos con su manto Y otros se tapan con la mentira y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida mientras duerme la ciudad Unos sueñan con ganancias, otros lloran lo perdido Algunos no dan importancia a lo vivido Incluso la maldad descansa con un suspiro Todos se acuerdan pensando en mañana, viene lo mío Y otros se tapan con la mentira y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida mientras duerme la ciudad Y todo el mundo le apuesta la vida mientras duerme la ciudad Y otros se tapan con la mentira y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida mientras duerme la ciudad Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña Se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja de celadora en un negocio de carro Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió anteanoche y no ha regresado y no sé qué pensar Pues esto antes no me había pasado ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven los desaparecidos, cada vez que los trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro ¿Lo hago el agua y pane? Y mi Group Esquivar Busca en el silencio ¡Esta licencia en las naciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo maldiciendo, hipocriticando amor Vivo se enrollando en la vida que pasa Vivo maldiciendo, vivo complicando Vivo se enrollando en la vida que pasa Memoria, verdad, justicia y alegría Todos somos hijos, todos somos hijos, todos somos hijos Antes no te podías juntar ni dos personas Las abuelas de Plaza de Mayo o las madres de Plaza de Mayo Circulaban en la plaza porque no podían estar quietas Tenían que mover, porque hay una ley que lo prohibía Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Estamos esperando, también anhelando Vamos caminando, subiendo y trotando, construyendo el día Marchándonos por la vida, subiendo por la cima, escalando la montaña Remando contra mar, surfiando por los ríos Estamos y esperamos, venimos, creamos Vamos y venimos, buscando el camino vivo Que ha habido un mensaje, un mensaje positivo Y saquen los malos momentos negativos Y unimos nuestra ciencia, imitando la conciencia Esa es nuestra verdadera esencia Con nuestros corazones, nuestras acciones Humanitaria, solidaria, revolucionaria Humanitaria, solidaria, revolucionaria Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Voy a tirar la toalla, no Voy a buscar la metralla, de una lírica compativa Que nos dé la fuerza y la energía positiva No voy a tirar la toalla, no Voy a buscar la metralla, de una lírica compativa Que nos dé la fuerza y la energía positiva ¡Riviropa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Todos somos hijos en cualquier circunstancia de la vida No solo en una dictadura, en el día a día Todos somos hijos Todos somos hijos Después de Camboya, es un dato muy importante Es el segundo país con más fosas comunes Y es un dato creo que muy clave para entender Donde ahí estamos viviendo, ¿no? Ahora yo creo que la resistencia de los pueblos siempre está Hay cientos de jóvenes, de mujeres y de hombres Que en España están luchando de a poquito En su comuna, en su barrio, en diferentes lados Porque eso cambia y hay que esperar ¡Pirá! 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 Nos dijeron que pensaban en nosotros Nos dijeron que nos iban a cuidar Nos dijeron que con la verdad gobiernan Con el miedo disfrazaron la verdad Nos llamaron indignados Nos llamaron perro flauta Movimiento anticonstitucional Nos dijeron cualquier cosa Pero ninguna respuesta Y este canto canta para no olvidar A la gente que viva Que viva y viva la gente Que ve mundo diferente Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente Pero hay mucha gente que se puso en pie Por medio de la paz no te vayas a caer Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcom X Y mucha de la gente que mataron por hacer Amar, pensar, sentir y no obedecer Tiene que pagar, tampoco hay que deber Con todas esas madres que lucharon por usted Por medio de la paz no te vayas a caer En la Plaza de Mayo siguen en pie Los Saharauis siguen en pie Los Gazatíes siguen en pie Plaza del Sol te digo en pie Plaza Cataluña te digo en pie Toda Sudamérica te digo en pie Alma rebelde, levántense, alma rebelde Que viva y viva la gente Que ve mundo diferente Que viva y viva la gente Que ve mundo diferente Que viva y viva la gente Ay que viva, que viva Facundo Cabral Que viva y viva la gente Mi abalazo, tu idea la van a matar Que viva y viva la gente Tu mensaje es fenomenal Que viva y viva la gente Porque tu alma es inmortal Que viva y viva la gente Salimos a la calle como pueblo Que viva y viva la gente Abuelas, abuelas, niños, padres a cantar Que viva y viva la gente Porque han hipotecado la esperanza Que viva y viva la gente Y la esperanza debe gobernar Que viva y viva la gente La gente Diferente Que viva y viva la gente A la calle Cueste lo que cueste Que viva y viva la gente Dale Dale Que viva y viva la gente Que viva y viva la gente Que ve mundo diferente Hoy pasa aquí en Barcelona O en España O en Europa Que los medios de comunicación No le están dando día A una libre comunicación De lo que son las realidades Que está viviendo una sociedad ¿Por qué los medios de comunicación No dicen que existen centros De internamiento para extranjeros En España? Son los guantánamos de aquí Una falta administrativa Que no pueden estar encarcelados Están presos Sin baños en las celdas Son deportados En Barcelona más precisamente Hubo tres muertes ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué lo ocultan y lo tapan? Tendrían que denunciarlo Nosotros somos Calle 13 Y esta canción Se la dedicamos A todas las madres No solo de los desaparecidos En todo el mundo Porque en muchos países Hay desaparecidos También a las madres De emigrantes Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor en los tiempos Del cólera Mi hermano Soy el que nace Y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo En carne viva Un discurso político Sin saliva Las caras más bonitas Que he conocido Soy la fotografía De un desaparecido La sangre Dentro de tus venas Soy un pedazo De tierra Que vale la pena Una canasta Con frijoles Soy Maradona Contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene Mi bandera La espina dorsal Del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó Mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar Al viento Tú no puedes comprar Al sol Tú no puedes comprar La lluvia Tú no puedes comprar El calor Tú no puedes comprar Las nubes Tú no puedes comprar Los colores Tú no puedes comprar Mi alegría Tú no puedes comprar Mi dolor Tú no puedes comprar Al viento Tú no puedes comprar Al sol Tú no puedes comprar La lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el viento, no se puede comprar el viento Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha ¡Que viva la América! Se intentó desde Estados Unidos, con el plan Cóndor, darle marcha atrás a lo que era una democracia Dieron un golpe de Estado y sometieron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989 A toda la sociedad chilena a vivir bajo el miedo Memoria, verdad, justicia y alegría Mari Chihueo Peñi Mari Chihueo Peñi Mari Chihueo Peñi Alerta, 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 alerta que camina Las patas de Bolívar por América Latina Bolívar cabalga, Bolívar se levanta Junto a los indígenas, obreros y estudiantes Va por las callampas, por minas, por escuelas En comunidades con él nos encontramos Y estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta esta democracia y su ayuda Y estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta esta democracia y su ayuda Corre que vienes los vacos Sácale el kit de a tu guanaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un palazo Corre que vienes los vacos Sácale el kit de a tu guanaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un palazo Resiste africano, resiste Resiste América, resiste Resiste Irak, resiste Resiste Mapuche, resiste La historia la escriben los pueblos La historia la escriben los hombres La historia está en nuestras manos Este cuento recién ha comenzado Alerta, 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 alerta que camina La espanta de Bolívar por América Latina Bolívar, cabalga, Bolívar se levanta Junto a los indígenas, obreros y estudiantes Va por las callampas, por minas, por escuelas En comunidades con él nos encontramos Que estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta Hoy nos atormenta esta democracia y su yuda Que estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta esta democracia y su yuda Corre que vienes los vacos Sácale el kit a tu guanaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un palazo Corre que vienes los vacos Sácale el kit a tu guanaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un palazo Resiste africano, resiste Resiste América, resiste Resiste Irak, resiste Resiste la tierra, resiste La historia la escriben los pueblos La historia la escriben los hombres La historia está en nuestras manos Y este cuento recién ha comenzado No es solamente decir soy hijo desaparecido Sino que más bien soy hijo de una sociedad injusta Que quiere cambiar su realidad A través de la música, a través del arte, a través de la cultura A través de abogados o juristas Para modificar las leyes Para meter a civiles, a militares y a eclesiásticos Si han cometido algún delito en la cárcel Esta civilización estática sin progresión Pegada a su tierra propiedad acumulación Siente desconfío, odio desafío Contra cultura nómada que corre como un río Con el solo caminar, con la lluvia o bajo el sol Cambia el horizonte, no hay nunca el mismo olor Tiembla la seguridad, pierde de estabilidad Miedo a la diversidad, peligro por la sociedad Diente de oro echado Diente de oro echado Diente de oro echado Ojos profundo Ese del sur o del norte O siguiendo un camino de Dios Viene de tierra o del mar Viene de lejos la inmortalidad 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 Están las artes, libros, ritmo Música, inmortalidad Inmortalidad Mezcla secreto y rito Uh, uh, ah Brothers, sisters, mothers, fathers No hay ley que la pared Viene en paz Es inmortal, es inmortal Un día deja todo, apaga el fuego y se va Es inmortal Difícil de olvidar Es inmortal, es inmortal Un día deja todo, apaga el fuego y se va Es inmortal Difícil de olvidar Y madre deja de llorar El hijo que atraviesa el mar Y reza en su lugar Por el hijo que se queda Vigilando su porta Porque es difícil compartir No es fácil aceptar Reza madre, reza Que este veneno no le pudra el corazón Es inmortal, es inmortal Un día deja todo, apaga el fuego y se va Es inmortal Difícil de olvidar Es inmortal, es inmortal Un día deja todo, apaga el fuego y se va Es inmortal Difícil de olvidar Es inmortal, es inmortal Un día deja todo, apaga el fuego y se va Todos somos hijos, pero antes Yo quiero hacer una cosita Memoria, verdad, justicia y alegría No la dictadura militar Memoria, veridad, justicia y alegría No la dictadura militar en América Latina Memoria, veridad, justicia y alegría Y la idea es esa No la dictadura Late mi corazón Late mi corazón Infinita pobreza Escalada a presión Infinita maleza Tu sombra la pared Infinita maleza Infinita maleza Viento de guachito E son 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 Infinita tristeza, la teme corazón, infinita pobreza, culpa del bye-bye-bye, infinita maldita, tu sangre la vale, infinita tristeza, la teme corazón. Y sole, 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 Infinita tristeza, lácteo el corazón Infinita tristeza, culpa del barco Infinita tristeza, tu sangre en la pared Infinita valesa, viento de Washington Y solo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chimney corner, garden walk Or rocky cistern where we tread the clothes and gather all the talk What is this flesh I purchased with my pains This fallen star my milk sustains This love that makes my heart's blood stop Or strikes a sudden chill into my bones And bids my hair stand up Ventitos a la muerte queridos hijos Esto es vida pura Esto es vida pura Esto es vida pura Saca la rabia saltando Saca la rabia cantando Positivamente pensando Saca la mala onda Todo se irá transformando Saltando El aire respirando Saltando Decidiendo como el fuego va quemando Y bailando Saltando Saltamos para protestar Sobre lo que pasa en la vida real A ti te queremos invitar, cara a cara nos vamos a mirar Entre todos vamos a juntar, la energía y el clima preparar Un, dos, tres, por el aire volar, el cielo vamos a tocar Saltando, saltando, saltando ¡Everybody Show! Saltando, saltando, saltando ¡Everybody Show! Saltando, saltando, saltando ¡Everybody Show! Día a día pisa la ilusión de los demás Día a día crece claritud espiritual Eso es lo que dicen ser una vida normal La ley de este mundo, la de la sociedad Gente que no come y gente que come de más Uno trabajando, otro tiene que robar Día a día muere la señora dignidad Esa es la enseñanza de una vida normal Saltando, saltando, saltando ¡Everybody Show! 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 ¡Todos somos hijos! Memoria Verdad Justicia y alegría Justicia y alegría Memoria, verdad y justicia Jumping, jumping Salta, más alto Jumping, jumping Más alto, más alto Jumping, jumping Salta, más alto Jumping, jumping Más alto, más alto Jumping, jumping Salta, más alto Jumping, jumping Más alto, más alto Jumping, jumping En cada planeta hay música distinta Voy Mentes diferentes Gente guay ¡Suscríbete al canal! 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 Juegan y pisan la libertad Pero nunca nuestra dignidad Juegan y pisan la libertad, pero nunca nuestra dignidad Juegan y pisan la libertad, pero nunca nuestra dignidad La Organización Hijos siguió luchando también fuera, no solamente denunciando lo que pasaba en Argentina en la dictadura militar, sino que cuando vino la democracia también se cometieron muchos errores a nivel político como la evidencia de vida, el punto final o el indulto que dio Menem Ahora nos vamos hasta Argentina Allá el ex dictador Jorge Videla fue enjuiciado por el robo de escucha usted de al menos 500 bebés, hijos de detenidos y desaparecidos durante su régimen El tribunal argentino lo sentenció a 50 años de cárcel por el plagio de los menores aunque deberá cumplir cadena perpetua al unificarse la pena con dos causas por crímenes de lesa humanidad Cientos de familiares de las víctimas, nietos recuperados por abuelas de activistas humanitarios festejarán el veredicto frente a una pantalla gigante instalada en la puerta del tribunal Memoria, verdad, justicia y alegría ¡Todos somos hijos! Son pocos, son bobos, pero organizados Si no estamos al loro, ya te la han liado Defienden racismo, marxismo, violencia, racional, orden, moralidad, rapacastidad, obediencia ciega Hay que andar espabinar, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más Manzacar sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más Se hace urgente, es necesidad Pararles los pies a esos gilipollas Con quienes al poderoso son poder pisar, para no protestar y para atrustar Construyamos pues alternativas Hay que andar espabilaos, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más Machaca sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más Hay que andar espabilaos, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más Machaca sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más Sino que hijos significa hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio Memoria, verdad y justicia no solamente con lo que pasó en las dictaduras militares En el cono sur, comandadas desde Estados Unidos, desde Washington Donde fueron entrenados los militares como Agosti, como Videla, como Pinochet No sé, yo entro en hijos siguiendo y tomando la bandera de los sobrevivientes De las abuelas, de las madres Creyendo que podemos transformar esta sociedad en la cual vivimos En sociedades más justas No sé, yo entro en hijos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡El pueblo bajo el batallo! ¡No, no! ¡El pueblo bajo el batallo! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡El pueblo bajo el batallo! ¡No, no! ¡El pueblo bajo el batallo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nunca más! ¡No, no! ¡No! ¡No! La Quiñones se llama mi madre Es un alma de Dios No se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora dice que no saben quién se la llevó del cuartel Anoche escuché varias explosiones Tiros de escopeta y de revólveres Carros acelerados Frenos Gritos Ecos de botas en las calles Toques de puerta Quejas Por dioses Platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró para afuera ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven los desaparecidos Cada vez que los trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro No busques al enemigo Afuera de la frontera El enemigo está adentro Usa gorra y cartuchera El enemigo del pueblo Tiene un socio en esta guerra El que acabó con los indios Pa' quedarse con la tierra Escapa de los cobardes Que atrasan la evolución Los que viven sometidos a la panza o al patrón Hombre valiente es aquel Que no permite cadenas Que a partir de la razón Busca justicia en la tierra Con un revólver es fácil Es valiente hasta García Le pega un tiro a cualquiera Y lo hicieron policía Aplausos Aplausos Gracias Compáñenme Y lo hicieron El enemigo El enemigo está Hay que saltar Hay que saltar Hay que lo saltar Es militar ¡Canté! ¡Vamos a donar, si le va a pasar! ¡A donde vayan los sinemos a buscar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡A donde vayan los sinemos a buscar! ¡A donde vayan los sinemos a buscar! ¡Canté! Gracias.